¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Y ya sé que ustedes no tienen ni la menor idea de dónde me encuentro el día de hoy Pero estoy en Rancho Alegre, de verdad, miren, aquí dice Rancho Alegre, a 4 metros, a 3 metros, a 2 metros, a 1 metro, listo De hecho, subí mi cama al segundo piso porque ya está construido Por eso se ve un poquito, eh, diferente Le puse ventanas para que la iluminación se vea más, más clara Y creo yo que se ve mucho mejor Igual todavía no está terminado, eh, el exterior creo que ya O sea, la cabaña en sí ya está hecha Pero de aquí adentro hay muchas modificaciones que todavía me faltan por hacer Por ejemplo, estos cofres que están aquí No los quiero aquí, la mesa de crafteo tampoco debe estar aquí Los sembradíos mucho menos No quiero sembradíos dentro de mi casa Eso es definitivo y aparte el segundo piso está todavía vacío Así que creo que en la parte de arriba será como mi habitación Esta zona de acá la quiero convertir en el almacén Es decir, aquí voy a poner los cofres De este lado voy a poner, en la entrada de la mina se va a convertir como que la zona de hornos Aquí voy a poner un montón de hornos De hecho ya tengo varios Porque estuve cocinando bastante arcilla Y de hecho ya tengo un montón de bloques, eh Tengo bastantes bloques para poder Bueno, si en algún momento necesito Se me apetece adornar mi casa con ladrillos Ya los tengo y también para hacer más chimeneas Yo creo que esta chimenea aquí se va a quedar Pero bueno, este sembradío Tiene que irse afuera Y en la parte de arriba tengo que ver Que vamos a poner Pero en general creo que en la parte de afuera ya se ve bastante bien, eh Se ve bastante bien Acabo de cubrir esto con un corral Porque en la mañana aparecen demasiados mobs aquí adentro Bueno, no aquí adentro Pero aquí enfrente de la casa Aparecen demasiados mobs para mi gusto Ay, por cierto Descubrí esto No me había dado cuenta yo Que está este agujero Y este lleva como que a un túnel No sé a dónde me lleva Pero no lo pienso averiguar ahorita Porque si caigo en una trampa y me muero Tengo 38 niveles Vean que he estado trabajando bastante, eh Desde el capítulo anterior he estado trabajando Como no tienen una idea Tanto así Que ya tengo 38 niveles conmigo Que no pienso perder Así que me voy a ir con cuidado Lo más que se pueda Aquí ya tengo una puerta para salir Aunque me gustaría poner también una de este lado Y una de este lado Ya el nombre de Rancho Alegre No nada más es por ponerle el nombre Sino que esto realmente va a ser un rancho Con todas las letras Los animales no van a estar en mi casa Van a estar aquí Eh, ¿qué más va a estar aquí? También estará aquí El sembradío También aquí voy a poner un sembradío grande ¿De qué? No sé De cosas que vaya consiguiendo En el momento Allá hay una cosa No sé qué sea Se ve rosita Igual es un puerco A ver, vamos a ver Allá se ve una cosa Voy a preparar la espada Por si las moscas Porque no sé qué carajos Uy, 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 uy Oh Oh Esa cosa que es No lo sé No lo sé ¿Qué es eso? Salió del portal al Nether Sí, 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 sí Estoy seguro Estoy seguro Totalmente que salió Sabía que era mala idea Poner el portal al Nether aquí, eh Sabía No sé qué tan poderoso sea No tiene manos Tiene nada más así Como que los puros tronquitos De los brazos colgando Está desnudo al padecer Tiene unas patotas Creo que ya me dio ¿Qué tan poderoso será? ¿Podré pelear contra él? Tengo 38 niveles Que podría perder Así que No creo que convenga Hacerle al Mickey El día de hoy, eh Hoy no le voy a hacer al héroe Igual podría ser Que me persiga Pero por esas dos patas Que tiene Creo que corre bastante rápido Así que No Lo voy a dejar ser feliz A lo mejor Él nada más es turista Viene a turistear A Epsilon Digo, viene del Nether Y dijo Pues oye, vamos a echarnos Un turismo, ¿no? Dicen que Epsilon es bonito Pues vamos a echarnos Una vuelta por allá Y ya, eso es todo ¿Ven lo que les digo? Aparecen un montón de cosas Pero antes aparecían Frente a mi casa Así que bueno Esto ya es un avance Mientras no aparezcan Aquí adentro Creo que todo Estará bien Vamos a hacerle Unos pequeños adornos Para terminar esto Creo que tengo Grava por aquí Y utilizando la grava Si tengo grava ¿Esto qué es? Esto es piedra normal Y esto es piedra normal ¿Por qué tengo tanta piedra? ¿De dónde saqué tanta piedra? Oh, ya me acordé Es que hubo un evento Hubo un evento Aquí de Que aparecieron ¿Se acuerdan del evento En el que aparecieron Las cosas esas de fuego Volando en el cielo? Pues hubo otro evento Pero en vez de las de fuego Eran las cosas de la minada Aparecieron varias de esas Entonces como las estuve matando Me dropearon un montón De piedra Piedra normal Sin labrar Entonces Creo que esa es la razón Por la que está eso Bien Un caminito de grava Se ve bonito Creo que va Va agarrando forma ¿Qué más voy a hacer? No sé Igual De este lado Es donde voy a cerrar Y voy a cerrar Y voy a poner pollos Voy a poner vacas Y todo Si algún día encuentro una Porque el único animal Que me he encontrado En Epsilon Ha sido la oveja Y la cabra Pero me refiero A animales originales De minecraft Solamente me he encontrado A las ovejas No puedo dejar de ver Esa cosa Estoy tentado A pelear contra el Pero Sería arriesgarme Demasiado Hoy Hoy Otra cosa Que acabo de salir Del nether Otra cosa Que acabo de salir Pero por qué Salen tantas cosas A ver Creo que tengo un arma Que ataca a distancia Y Con esa No sé si disparen Igual le disparan Rashos láser Y terminan reventando Mi casa Es que tantas cosas Podrían pasar Tantas cosas Podrían suceder En Epsilon Pero si no lo averiguo El día de hoy ¿Cuándo? Si no lo averiguo Hoy Oh por cierto Por cierto Por cierto Tengo hierro Y también maté Una araña Que creo Ahorita que lo pienso Creo que también salió Del nether Porque estaba brincando Por donde estaba el portal Era una araña chiquita O sea no era una araña normal Se veía sádica Igual que esas cosas Entonces Bueno lo que voy a hacer ahora Es perfeccionar Mi arco Y lo tengo que hacer De esta manera Agarramos piedra normal Nos vamos a la mesa de crafteo Creo que tengo que agarrar Uno de estos así Tengo que agarrar Uno de estos así Tengo que poner El arco acá Y pongo tres de estos A ver A ver A ver Creo que no Así 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 ¿Cómo era esto? Ya no me acuerdo Ah es que son dos de piedra Lo estoy haciendo al revés Es uno de piedra acá Y otro de piedra acá Eso Y se hace un arco reforzado Vean En teoría Tiene más daño Digo yo Debería ¿no? Y si pongo esto acá Y le pongo otros tres de cuerda Que desgraciadamente No me alcanza Pero tendría este arco Que es el de iron Y luego si le pongo Bloques de lápiz lazul Y se hace este Y luego se hace este Y luego se hace este O sea Puedo ir perfeccionando El arco cada vez más Pero Desgraciadamente Me falta cuerda Si tan solo tuviera un diamante Un diamante Es todo lo que necesitaría Para poder hacer La mesa de descrafteo Creo que sí A ver De crafter De crafter Esta es la mesa de descrafteo Y se hace Sí Efectivamente Con un diamante Es todo lo que ocupo Podríamos ir en una expedición A ver si conseguimos un barco Un barco vikingo De esos barcos Vikingos Que tienen tesoros Escondidos Y gracias a eso Podríamos Conseguirnos algo Bastante bueno ¿Cómo hago para quitar esto ya? Ya no quiero buscar nada Ok ya sí Pero sería una expedición Peligrosa Voy a dejar todo lo que no necesito Ya vamos a dejar este fuego Vamos a dejar estos árboles Manzanas La madera Creo que no la necesito Me voy a llevar un stack De... Esto no lo necesito Tampoco Igual me voy a llevar Un stack de madera La madera a lo mejor Es la que sí se podría Ocupar de repente Armas de repuesto Ya no tengo hacha El arco lo voy a de cara Ahorita por lo pronto Porque Todavía no está completado Y no lo quiero desgastar Hasta que lo pueda convertir En un arco de hierro ¿Vara de blaze? ¿Estas de dónde la saqué? Ni idea Estas no tengo Ni la menor idea De dónde La saqué Pero bueno Me alegro Me alegro de tener No me estoy quejando Me alegro de tener Varas de blaze Y voy a dejar todo esto Pero Voy a sacar Las varitas ¿Se acuerdan las varitas Que conseguimos en un episodio? Las que disparan Cosas extrañas Quiero sacar una de ellas Para... ¿Dónde está? Aquí está Mira Esta Para dispararle La cosa esa del nether Quiero ver qué tanto aguanta Y qué tan poderoso es Y si en algún momento Se pone loco Bueno No sé qué tan alto salta Espero que no sea capaz De saltar mi... Mi barda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está de aquel lado? ¿Le alcanzo a dar desde aquí? Creo que sí, eh Dale, dale, dale Bien ¿Se enojó? Se enojó Pero no se muere Le estoy disparando Tampoco es como que esta cosa Baje mucha vida, eh ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se murió! Y había otro No me voy a confiar Porque había otro Por ahí Me soltó algo Unas carnes frías Creo que le saqué El jamón A esa cosa Lo rebané Y le saqué ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me volví loco? De repente pasa eso ¿Ves? ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado Sucedió también? Que de pronto Me aumentan la velocidad No entiendo a qué se deba Pero de pronto Me aumentan la velocidad Raw Pinky Meat Y si la cocino Se convierte en esto A ver, esto queda Energy Pulse This meat It must be cleaned By fire No entiendo Bueno, la cosa es que se cocina ¿No? Y se come Eso es lo único Que me interesa Que se cocina Y se puede comer Así que eso Supongo yo que es bueno Vamos a dormir Y aprovechando que tenemos El barquito allá afuera Aunque podría ir a la mina Pero con eso de que salen perros Que te dejan ciego No me siento muy confiado De volver a la mina En estos momentos Además Con tantos minerales que hay Conseguir Diamante Es lo más difícil Que podemos Eh Es lo más difícil Que podemos intentar conseguir ahorita Habiendo tantos minerales Sería complicado Así que yo voy a votar Por llevar Aparte dice Miren Acaba de aparecer un mensaje Y dice Today is a big day Eso solamente significa una cosa Que hoy voy a tener suerte Digo, ¿no? Yo pensaría que eso significa Así que vamos a ir en otra dirección Vamos a rodear Al cabo tengo marcado en el mapa Mi Mi rancho alegre Y si en algún momento No, no Olvídenlo Iba a decir que si en algún momento Lo necesito Me puedo teletransportar Pero no ¿Cómo? ¿Cómo? Tendría que hacer una chimenea Y no traigo El ladrillo Y no pienso regresarme por él Así que vamos a tomar Otra ruta diferente Ya fuimos hacia allá Lo más que se pudo Así que ahora vamos a ir Hacia el otro lado Mi esperanza de conseguir Diamante fácil Y rápido Es esa Nada más Buscar un barco Un barco pirata Hundido Que tenga un enorme tesoro Y Saquearlo Fácil Fácil mi plan ¿A poco no? Está sencillísimo Sencillito y carismático Pero no hay nada en los alrededores Ni siquiera hay mox ¿Qué es eso? Jabalíes ¡Órale! Mira yo diciendo que no había animales Pero ya encontré jabalíes Eso es bueno Hay más puercos drogadictos por ahí Veo cíclopes Nada del otro mundo No veo nada del otro mundo Nada extraño Un caballo Un caballo Me gustaría mucho encontrarme Si encontrar un caballo Sería muy Pero muy feliz No hay forma de que me pierda Ahorita con la ruta Que estamos agarrando Porque simplemente estoy ¡Órale! Eso se ve Eso se ve Tentador, ¿eh? ¡No, barco! ¿Por qué siempre me haces eso? ¿Por qué? 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 No me hagas eso, barco No me hagas eso ¿Por qué siempre haces eso el maldito barco? Siempre hace lo mismo Siempre A ver, voy a tratar de llegar aquí Despacio Despacio Hacia acá Desgraciado barco ¡Miren! ¡Miren! ¡Oh! ¿Pero por qué, carab... Ok Ok Ok, Epsilon Siempre troleándome, ¿no? Te encanta Te fascina ¿Dónde está la cosa esa que había visto? Para terminarla de fregar Ya ni está Se desapareció ¡Vean! No me podrían trolear más los dioses de Epsilon el día de hoy, eh? Bueno, está bien Al cabo que ni quería pelear contra la cosa esa Capaz que hubiera muerto A lo mejor yo quejándome de los dioses de Epsilon Y tal vez lo hicieron para... No De hecho, ahí están las cosas esas Tal vez lo hicieron para salvarme, ¿no? Dijeron Si peleas contra esas cosas, Epsilon Te vas a morir Hijo mío No lo hagas ¡Alejate lo más que puedas! ¡Corre por tu vida! Y yo de valiente diciendo ¡No! Yo quiero pelear contra esas cosas Y me muero, ¿no? Mejor voy a hacerle caso a los dioses de Epsilon Si ellos no quieren que pelee contra eso Por algo ha de ser Por algo ha de ser Confío Ok No, definitivamente no Me están troleando Definitivamente sí me están troleando los dioses de Epsilon No es que me quieran Simplemente me están troleando Y se acabó No hay otra explicación a eso O sea, craftearnos un bote Dos botes Listo, con esto Ahí está Ahí está La mesita de crafteo Me la voy a llevar también Es útil Es útil en su momento Y vamos a avanzar Caminando por aquí A ver si me encuentro A los troncotes esos A ver Muebles troncoso ¿Dónde están? Está muy grande Y no estoy seguro De poder con él Pero si en algún momento Se pone violento El asunto No pasa de que me hunda, ¿no? ¿Me puedo hundir? Sí, eso es un buen plan Ese es el mejor plan Que se me pudo haber ocurrido Uy Está gigante Está gigante Y se hunde Se hunde Se hunde ¿Qué tan fuerte pegará? ¿Qué tan fuerte pegará? No sé qué tan fuerte pega Pero aguanta mucho Eso Hay que reconocérselo, ¿eh? No sé qué me dropeó Pero Creo que es bueno A ver ¿Qué me dio? Life drain charge No sé qué sea eso Pero A ver ¿Se puede craftear algo con esto? Life drain Un drenador de vida O sea que le puedo absorber La vida a los mobs Con esto Creo que eso es lo que significa Life drain Creo Que eso es lo que significa Pero no sé Y no pienso averiguar Ya vimos que sí son fuertes Así que no conviene Pelear contra ellos Uno contra uno Tomé la estrategia correcta Creo que no pude haber tomado Uy Uy Tenían que salir las sanguijuelas Oh No, 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 no Los mato Los mato Los mato Los mato Antes de que me trague en vivo Antes de que me trague en vivo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo veo, lo veo, lo veo No, no es cierto No lo estoy viendo Pero bueno Si salgo del agua Ya está Listo ¿Se murió? Está fuera del agua Te mueres Afuera del agua, piraña ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Ya se murió? Y ahora sí, ¿no? Y ellos no dropean nada Para terminarla de fregar Uff Hasta ir en el agua es peligroso Dense cuenta Aquí en Epsilon Todo es peligroso Creo que me voy a tener que craftear más botes Por si las moscas Ahí Voy a tener unos tres Nos llevamos la mesa de crafteo Y si empieza a anochecer Voy a meterme en muchos problemas Si empieza a anochecer Uy, una dungeon Allá también podría haber diamante Uff Estoy encontrando cosas buenas No hay que quejarse Creo que no hay que quejarse Porque estoy encontrando cosas Que podrían serme Bastante útiles Yo vine a buscar un barco Pero si no lo encuentro Por lo menos Eso se ve interesante Allá veo algo de madera Como si fuera un bote Entonces Creo que lo podríamos conseguir Esto lo voy a marcar Vamos a marcarlo De esta manera Así Le vamos a poner Dungeon Flotante Así Listo Este lugar se queda marcado Para la posteridad Y vamos a llegar ahí ¿Qué es eso? ¿Se ve de madera? ¿Se ve como algo de madera? No sé si sea un bote Creo que no O igual si es un bote Pero un bote chiquito ¿No? Un botecito ¿Y tendrá diamantes o algo? A ver Vamos a llegar Nada más por curiosidad Para no quedarme con la espinita De saber ¿Qué es eso? Y voy a tener que romper Mi cosa esta Porque no queda de otra ¿Qué? Esto no tiene nada A ver Vamos a quitar esto A lo mejor lo tiene En el centro Si tiene un centro Cremosito Estoy En lo cierto No Definitivamente No tiene nada O sea Era como una especie De balsa Ahí flotando A la deriva Y ya Es todo Bien Bien Vamos bien Se me está haciendo muy tarde Y no he encontrado Ni un solo bote Allá veo algo Allá veo algo Allá veo otro algo Creo que estamos llegando A la zona sabrosa Estamos llegando Al lugar en el que Podrían haber cosas O sea ¡Oh! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es un barco Es un barco Y aparte hay una dungeon De esas del agua Y Y el barco está fuera del agua Oh No pude haber tenido más suerte No pude haber tenido más suerte El día de hoy Porque me encontré el barco Afuera del agua Y aparte creo que me encontré Un desierto O sea Este barco Está fuera del agua Y no pude haber tenido Mejor suerte Que esa ¡Hola! ¡Puercos drogadictos! Ustedes me trajeron suerte ¿Verdad? Sí Seguramente fueron ustedes Los que me trajeron suerte Aquí tenemos una carga ígnea ¡Wow! Buenísimo Flechas Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Flechas Me las llevo Todo es útil Todo es útil Hasta la lana Si me matan aquí No Si se hace de noche Si se me hace de noche Voy a craftearme una cama ¡Claro! ¡Qué inteligente soy! ¡Pero qué inteligente soy mamá! Mira a todos esos gigantes locos Me gustaría matarlos ¿Eh? Porque eso del drenado de vida Se me hizo interesante Una varita mágica Que le drena la vida A los enemigos Y te la da a ti Se escucha medio sádico Pero Pero es bonito Es bonito ¡Oh! Sandía Bien Y calabaza también Me la llevo Sandía y calabaza Aquí Un cofre vacío Gracias Manzanas Bueno, no pasa nada Un horno Un yunque Me lo llevo Me lo llevo Justo lo que necesitaba Esto es carbón Me lo voy a llevar ¿Por qué no? ¿Por qué carambas no? A ver Zanahorias No me sirven Crema magma Si me sirve Aquí ¿Qué hay? Un cofre escondido Por favor No No hay cofres escondidos Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Que me lleva No hay nada De lo que Carajo Yo quería algo más interesante Que esto Pero Al parecer No se va a poder Estas cosas como no sé que sean Y las consigo muy fácil Ahí las voy a dejar No me interesan Y aparte Aquí hay camas O sea Si se me hace de noche Puedo vivir aquí Por un rato Bien Bien pensado ¿Qué haces aquí puerco? Me asustaste Quítate puerco No seas metiche Ok Este podría ser Mi casa Barco Una casa barco ¿Por qué no? Se escucha interesante Yo esperaba que hubiera algo Mejor Pero No hay nada Tristemente Y si pico hacia abajo ¿Podría encontrar algo? Lo dudo mucho Dudo mucho Que si pico hacia abajo Encuentre algo más O sea Creo que ya es todo Lo que tiene el barco Y se acabó Estoy buscando cofres escondidos Por eso me ven Que estoy dando vueltas Pero ya los abrí todos Y no tienen nada Ah Qué triste Qué tristeza Tan triste No puede haber más tristeza Que esta El sol desaparece Se está haciendo de noche Las cosas se pueden poner Peligrosas Pero como yo me voy a dormir allí No hay mucha bronca Con eso Voy a quitar las demás camas Porque al tener muchas camas Me puedo buggear Así que Voy a dejar nada más esta Y me voy a dormir Solo puedes dormir por la noche Ok No importa No importa Ahí está Ahora sí se hizo de noche Y me duermo aquí Uy E inmediatamente Apenas se hace de noche Y se escucha un ruido Bien macabro Qué onda Qué onda Qué pasa Por qué tanta violencia Vamos a marcar esto en el mapa también Y se va a llamar Barco 1 Y lo voy a tener bien presente Que este es el primer barco que encontré Y lo puedo tomar como punto de referencia ¿Punto de referencia para qué? Para encontrar eso que está allí Nada más Y nada menos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mi casa Está hasta allá Rancho Alegre Está a más de un kilómetro de distancia Aquí hay puerquitos felices No me hacen daño Así que No hay necesidad de hacerles daño A ellos tampoco Me voy a meter aquí también Para ver Qué podemos conseguir Uy 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 Salgan Salganse de ahí Salganse de ahí Cosas Estos se ven peligrosos Salen al suelo también Oh No los puedo matar No los puedo matar No los puedo matar Bueno Me largo Me largo Si no los puedo matar Dice que necesito nivel de cazador 30 Nivel 30 de cazador Antes de poder pelear Contra esas cosas Qué mal Qué mal Eso es muy muy malo ¿Qué hace esa cosa? ¿Será fuerte? ¿Será poderosa? Solamente hay una forma de averiguarlo Lo voy a disparar este Ay No se dispara Pensé que lo podía disparar Pero no se dispara con la mano Creo que a fuerzas necesito un dispensador Para poderlo disparar ¿No? A ver Nada Por aquí Eso parece un bote Pero creo que no lo es Creo que si hay un bote Tiene que estar más Adentrándome más en el mar ¿No? A ver Vamos a dar la vuelta por acá Y vamos a irnos De este lado Me voy a adentrar Un poquito más Y seguramente En la parte de abajo Hay botes Pero no los puedo ver A menos que me ponga Visión nocturna Si hago una poción De visión nocturna Seguramente Podría verlo mejor Pero ahorita es complicado Oh Pensé que era un bote Pensé que eso era un bote Pero es otra Es tierra firme Normalmente los marineros Se alegran Cuando ven tierra firme Pero yo no Yo lo que quiero ver Es un bote hundido Y hasta ahorita Me encontré uno Estuvo muy bien Estuvo muy bien Ese bote Pero desgraciadamente No tenía Lo que yo esperaba ¿Qué es eso? Es una bruja Ok No me voy a meter con ella Eso es el asta Es el mástil De otro bote Eso es una bruja Sí, definitivamente No sé qué tan poderosa sea Pero ahorita No vamos a buscar bronca Digo yo no vengo a buscar bronca Hoy yo no vengo violento Así que No hay necesidad ¿Qué necesidad? Uy, este bote Podría tener algo Podría tener algo interesante Flechas Ahorita por lo pronto Vamos a encontrar lo básico Flechas Aquí afuera más flechas Me las llevo Son flechas gratis Y mientras yo no tenga infinidad Las voy a necesitar Ahora sí vamos a entrar por acá A ver si no hay mobs adentro Uy, se me hace que es un bote Igual que el otro, eh Este bote resulta ser Igual que el otro No tiene nada de valor Patatas Cosas que no me interesan La verdad Nada de esto me interesa Entonces Me estoy decepcionando A ver, pícale, pícale Puede que haya algo bueno Puede que haya algo bueno Tú síguele picando, Epsilon Uno nunca sabe ¿Qué te puedes topar? A lo mejor Me podría encontrar el diamante Uno nunca sabe Detrás de todo esto Podría estar El dichoso diamante Pícale 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 Bien Bien Y aquí hay otro yunque Es igual que el otro Es exactamente igual que el otro Que el Que el otro barco No tiene nada interesante Nada más carbón Bueno, me voy a ir directo Por los Por los cofres entonces El cofre que está Acá escondido Es este de acá Lo puedo abrir desde aquí Sí, sí, y no tiene nada Está completamente vacío ¡Ay, me lleva! Yo esperaba encontrar algo bueno Pero no No hay nada interesante en esto ¿Qué? ¿No puedo avanzar? ¡Qué carambas! Bueno Como no hay nada Me falta un bote de hecho Un cofre Es ese Es este Y me falta el de la habitación En la que te duermes Que es este de aquí Y nada Nada importante Más cubetas La pólvora sí me sirve Me la voy a llevar En vez de ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Esta flor no me interesa Digo A clorofilo le gustan las flores Pero Ahorita no lo necesito Ya Con esto Vámonos No hubo nada aquí señores Es hora de largarnos Aunque podría haber otra entrada De verdad me cuesta trabajo Creer que eso sea Todo lo que tiene el barco Pero vamos a ver Cuánto tiene de profundidad Sí Definitivamente creo que es Todo lo que tiene este barco No hay nada más No hay como Una entrada secreta Nada de eso Nada de entrada secreta No Simplemente más flechas Ok Vamos a salir a la superficie A ver si está mi bote por ahí Porque creo que lo empujé Cuando iba entrando Así que lo más probable Es que ya no esté por aquí Ay Necesito un barco De los buenos De los gigantes Oye una casita Una casita Podría ser un buen lugar Para poner una Camita Y vivir feliz y contento Piraña 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 Más piraña Más piraña Más piraña Bien Hay que matarlas Antes de Antes de Antes de Me deshago de ellas Me deshago de ellas Me deshago de ellas Me deshago de ellas Bien pirañas Bien ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta morirse? Uy 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 Me tragan 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 Muerte Bien Salen muchas De pronto Spawnean demasiadas De estas cosas Bien No importa No importa No importa Siguen saltando Siguen saltando Y yo me la sigo reventando Allá va Allá va Y cada vez aparecen más ¿Qué no se mueren de un espadazo? ¿O qué? Siguen spawneando Siguen spawneando No, no, no No me puedo morir Aquí abajo del agua No me puedo morir en el agua Porque si no Como caramba Recupero mis cosas Muérete Desgraciada piraña ¿Siguen spawneando? ¿De veras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estoy tan rico? ¿En verdad estoy tan rico? Ni siquiera yo lo sabía Que estaba tan sabroso ¿Qué? ¿Ya se murió? Sí Esa era la última No, es cierto No es cierto Estoy mintiendo Y de hecho vienen más Aparte de esas Vienen otras más Así que No hay que cantar victoria Tan rápido De hecho entre más me alejo Siento que más de estas cosas aparecen Entre más me alejo Más aparecen ¿Dónde está? ¿Dónde está? La veo La veo No sé qué me están dando Algo me están dando Cada vez que mato a una de estas ¡Vean! Siguen apareciendo ¡Qué carambas! Bueno, me voy a largar de aquí Aunque ahí hay un pollo Y podría ser contraproducente Irme para allá por el pollo Digo, no es como que el pollo Sea muy fuerte Pero ya entre las pirañas Y el pollo Me pueden hacer la vida imposible Vamos a salir a tierra firme Estoy más seguro acá Estoy más seguro acá Ya el pollo, pues Será cosa fácil El pollo será cosa fácil Ese sí lo puedo empujar De un espadazo Y se acabó Adiós, pollo Escucho un ruido extraño Ahí hay otro pollo Que no se puede subir ¡Pobrecito pollo estúpido! Nada No hay nada Viene una bruja ¡Viene una bruja! Se los digo Se los digo Si no es una cosa Es otra ¿Qué? ¿Se murió? Se murió, ¿no? Bien Voy a largar de aquí Vamos a sacar uno De mis botes mágicos Y me voy a largar De este lugar Para siempre Ya, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vienen más Pirañas de estas Si choco con una de ellas Ah, es que lo malo Es que se te atraviesan Y si chocas con ellas Estás perdido Bien Los estoy esquivando Y creo que me estoy Alejando de la zona De las pirañas Ya, no hay más pirañas Ahora el asunto será Resolver el misterio De la cabaña Buen título Para película Pero no muy buen título Para un episodio De Epsilon Si este capítulo Se llama el misterio De las cabañas Porque algo pasó aquí Algo pasó aquí No Hay muchas arañas Muchas Lo que se dice Muchas arañas En extremo, eh Me sorprende Me sorprende Que haya arañas Porque normalmente Son difíciles De encontrar aquí En Epsilon Entonces Creo que debería aprovechar Porque acuérdense Que me falta cuerda Se acuerdan, ¿no? Que me falta algo de cuerda Vamos, 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 vamos Oye, ¿por qué mi barco es rojo? Ay, me envenenaron Son arañas venenosas Ok, ok, ok Son arañas venenosas Así que olvídenlo No me voy a meter con ellas Definitivamente No hay necesidad ¿Qué pasa? Reciprocación Tres No tengo comida Tengo 20 de 20 Pero aparece como si tuviera 0 de 0 Bueno, ya me voy a la casa Definitivamente Aquí no hubo nada Así que nos largamos Y a ver si En el camino De regreso a casa Me encuentro algo bueno Ojalá Ojalá Porque ya se está haciendo De noche Ay, ay, ay Ya anocheció Ya anocheció Y yo voy Llegando a la casa Bueno, por lo menos Llegué sano y salvo A mi casa, ¿no? Creo Veo como que hay cosas En mi casa, de hecho No sé qué sea Aparece algo Aparece como que hay cosas Dentro de mi casa Espero que sea mentira, ¿no? Voy a armar Por la ventana No, no hay nada Dentro de mi casa Entonces, ¿por qué carambas? Aparecen puntos rojos aquí Bueno, funcionó el plan Miren, no aparece nada Aquí en mi jardín Tengo esta zona libre Aunque aparecen Puntos rojos justo A esta altura Pero supongo que serán De una cueva O algo Así que vamos a dormir Aquí por el día de hoy Y no hay nada No encontramos Bueno, sí encontramos barco Pero hasta ahorita De diamante Absolutamente nada Y estoy tan obsesionado Con los barcos Porque de verdad Créanme lo que Si encontraron un barco Pero de los grandes Porque hay unos barcos Que son muy, muy grandes Uy, piraña Pirañín ¿Qué pasó, piraña? Muérete eso Desgraciada piraña Muérete Te vas a morir Afuera del agua Brincale Ándale, desgraciada Y estas ni siquiera dropean Nada, es lo peor de todo Estas cosas ni siquiera Bueno, por lo menos Me dan esos cristalitos No sé qué sean Uy, ¿qué es eso? Ups Uy, aquí viene otra cosa Creo que contra este sí puedo Creo que contra este sí puedo Sí Sí puedo Ven, se los dije Sí los dije Contra ese Pues no hay bronca Qué grandote ¿Qué? ¿Esta cosa vuela? ¿Vuela o qué hace? ¿Qué cosa es esto? ¿Es un jefe? Oh, me mata Me mata, me mata No, de hecho Lo maté yo Me agarró, ¿no? A ver, a ver, a ver No entendí qué fue lo que sucedió Pero según yo lo que pasó El espíritu del agua El espíritu del agua Ese sí me podría matar No sé qué tan poderosos sean Los espíritus del agua Creo que no son muy fuertes A ver, señor espíritu Venga No sé qué me está disparando Pero Pero no me baja mucha vida Así que creo que lo puedo matar Lo único malo es que vuela Y si se eleva de más Yo no le voy a poder hacer absolutamente Ya, venga, señor Lo quiero asesinar ¿No entiende? Pórtese bondadoso conmigo Ahí voy, ahí voy, ahí voy, señor Cuídese Cuídese Muerto Bien ¿Qué? ¿No dropeo nada? ¿Nada de nada? Gente tacaña en este mundo De veras, eh Gente tacaña en este mundo Aquí hay pececitos Y la cosa esa gigante tampoco Oh Oh Un pez globo Pan No lo quiero Tengo comida Así que no necesito un pan ¿Qué me dropearía la cosa gigante? Yo vi que me agarró Y yo nada más le di espadazos A lo tonto Y se murió Entonces ¿Fuerte no es? Creo que sí me hizo algo de daño Pero Si de un espadazo lo matas ¿Qué sentido tiene, no? De aquí a que él te mete el segundo golpe Tú ya lo asesinaste Así que No hay nada Aquí en los alrededores Vamos a ver si sigue nuestro amigo El desnudo por aquí Ah, no, ya lo maté Yo lo había matado Pero había salido otro Que se había ido como por allá Y no está Y esto no lo puedo agarrar Listo, ya lo agarré No sé si eso sea un bug o qué pasa Pero cuando Cuando tengo mi inventario lleno No lo puedo agarrar Muy bien Muy bien No encontramos diamante Creo que la misión del día de hoy No fue muy exitosa Así que creo que lo vamos a tener que intentar Minando Lo voy a tener que intentar minando La próxima vez Solamente necesito un diamante Eso es todo Miren estas cosas Cuando maté los fantasmas esos de seis patas Me dio esto Y se supone que esto sirve para tener herramientas De alto nivel, creo Pero resulta Que requiere nivel 40 de extracción No sé qué significa nivel 40 de extracción Pero Pero definitivamente no soy nivel 40 de nada Entonces Va a ser bastante complicado Antes de despedirnos Hay una cosa que quiero Que quiero checar Y para eso nos vamos a tener que ir a la casa Go home Bien Vamos a la casa Aquí Puedo guardar algunas cosas Que no me sirvan Por ejemplo La pólvora Las perlas de endermans Es otra de las cosas Que tengo que conseguir Porque Las necesito para hacer más flu Más flux Para teletransportarme Flu powder Y si se me acaban Pues valió gorro Las teletransportaciones Así que tengo que ver la forma De conseguir más de estas No me acuerdo quién me las dropeó Eso es lo malo Que no recuerdo Ni siquiera quién me dropeó Estas cosas Así que lo tengo que averiguar Voy a dejar esto Esto, esto Mira pescado Oye Podemos domesticar al oso Bien Lo intentaremos en el capítulo que viene La domesticación del oso Y ya Creo que con eso Vamos a visitar la aldea A ver qué tal les va A ver qué Oh, 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 oh No lo puedo creer ¿De veras? Se incendió la casa En la que tengo el Me lleva Se incendió la casa En la que tengo No te mueras No te mueras Epsiloncito Por favor No te mueras Bien Se puede bajar rápido Pero a la hora de subirse Es demasiado lento esto La gente sigue viva Perfecto Perfecto Me gusta No te lagues No te lagues Cosa Valió cake Todo esto Tengo No, no tengo piedra Creo que Que para que esto funcione Bien voy a tener que rodear De piedra Como mi casa La zona de la chimenea Ya no se incendia Mi casa precisamente por eso Porque si era la chimenea La que estaba incendiando todo Y bueno Lo que tenemos que hacer es Poner acá Piedra Alrededor Y ya después de la piedra Ahora si puedo tener la madera Para que No pasen Este tipo De accidente Acá Me mordió Debilidad 2 2 minutos de Oye no manches Elia La guardia Pero es un zombie No manches Que cara La convirtieron en zombie O que paso A ver interactuar Charlar Dice La convirtieron en zombie Bueno vamos a comprarle Me podré casar con un zombie Ya tiene un corazón Ya tiene un corazón O sea Le estoy cayendo tan bien Seguramente porque soy La única persona Que habla con ella Ay creo que eso No le gusto Charlar Se esta enojando Ya me voy Aparte me mordio La desgraciada Asi que Ya no la quiero Ya no la quiero A ver donde esta mi novia Bueno mi futura novia Donde esta La quiero ver Tu no eres mi novia Donde esta mi novia No me digan que ya la mataron No me digan que ya la mataron Que paso Donde esta mi novia No la veo Por ningún lado Aquí esta Ya la encuentro No esta es la chiquita Hola niña Otra muerta Elia la guardia Ah no pues es que es ella A ver Donde esta mi novia No la encuentro Por ningún lado Y esta mona loca Me mordio Definitivamente Ella no sera mi novia No soy masoquista No soy de ese tipo de personas A ver A ver Novia En serio No esta Por ningún lado No la veo Será que se murio O que paso Puede que se haya incendiado Que haya visto Que se estaba quemando La La casa Y dijo Yo la voy a salvar Y la muy inmensa se Tu que haces adentro De una casa mono Muérete Tu quien eres Mira a la niña otra vez No pues Va a ser complicado Ya no esta la chica Por ningún lado No la veo Por ninguna parte Así que Una de dos O se murio Eso Métanle 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 Eso no hombre Ustedes son bárbaros Ustedes si que son bárbaros Aquí hay una pobrecita persona Encerrada Vamos a salvarla No Porque no la salva No sean ojetes Hola señor Lo acabo de salvar Salga Feliz y contento Aquí que hay Pues aquí hay mas mujeres Igual Si a la mera hora Ella ya no quiso Esta esta Lisa la granjero A ver Vamos a charlar con ella A ver que tal le caigo Vamos a estrechar las manos Y dice Lisa la granjero Vete de aquí No No me voy Voy a platicar contigo Aunque no quieras Voy bastante bien Aunque no se que carambas Ok le estoy cayendo bien Se rió Pues parece que si le estoy cayendo bien Creí que no Charlar Ya sabes No eres tan guay Ok la mera Esta bien Ya No tengo el toque El día de hoy Para las mujeres Será que es porque Será tal vez porque Estoy decepcionado De que desapareció La chica que Que estaba predestinada Para ser mi novia Solo que sea ella No Que me volvió a morder De veras Te voy a matar Ya Te la ganaste Lo siento No debe haber zombies aquí Lo siento mucho Pero no quiero zombies En esta aldea Digo no es como que le haga daño A alguien Pero si me va a estar mordiendo Cada vez que me ve Mejor La desaparezco Y problema solucionado Pero definitivamente La chica que me gusta No esta por Ningún lado Tu quien eres Tania la bibliotecaria Nah esa no me gusta Esa no me gusta Tal vez podría coquetear Con una guardia Tal vez Oh mira que es esto Wow Estos tipos si son fuertes Se revientan a cualquiera Creo que nadie me quiere Porque como Como mate a la guardia A la guardia A la zombie Todos están enojados conmigo Pues ni modo Pues que se le va a hacer Esta niña me quiere mucho Pero no crece Si creciera Otra cosa seria Pero ni modo niña Hasta que crezcas Hasta que seas mayor de edad Si no me meten al bote Vamos a contarle otro chiste A este a ver que dice Charlar En serio acabas de decir eso Si lo dije Por que Te cuento un chiste Ahora si se rio Que bueno Orale Ya le estoy cayendo bien Dice Eso es graciosisimo Y se rie bastante Otra broma Esa esta bien Has oido El de las vacas Oye le encantan los chistes eh Le voy a seguir contando chistes Ah que malo No oiga Ya hasta ahí llegue Estado Tonto O sea que Si Me puedo aprovechar De su estado Que tiene un estado Tonto Para Seguirle contando chistes Eh Si Creo que si Eso funciona Bueno Ya Vámonos Lo bueno es que la chimenea Todavía funciona O sea Independientemente de que Se quemó todo La chimenea sigue funcionando Así que me voy a ir a mi casa Esa es la forma rápida De subir a mi casa Fue un largo día este Fue un muy muy largo día El de hoy Pero bueno Que se le va a hacer Va a haber días buenos En Epsilon Va a haber días en los que No voy a conseguir Mis objetivos Pero Creo que Dentro de lo que cabe Todo ha salido bien Así que yo hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Nos vemos la próxima Chao Sigo tragando pescado Sigo tragando pescado Y por cierto Tengo pescado para el El osito Espero que le guste Que esté feliz Y que esté contento Cuando yo le lleve Su rico Y sabroso pescado Life Drain Tengo mucha curiosidad De esta cosa Pero tendría que conseguir Más de esos Arbolotes gigantes Ahí veo como una especie De búfalo Una especie De búfalo Búfalo Y que si nos da